Los tiros, los tiros torpe al las patas mueras atramiendo pero malo ... Oh yeah eh voy a matar P comunici por el funk постав צר Biche por co la ra vuelo delante y vuelo cá dale tra tra Biche por co la ra vuelo delante y vuelo biche por co la ra vuelo delante y vuelo cá vuelo delante y vuelo cá y y y y y y y y ah Bicha Edna Edna Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aunque se me escondan y lo nieguen!